Maravilloso hablar más de un lenguaje. En general. En general. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Punto Interés. Hoy nuestro invitado es Juan Aguirre. Hola Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Claro que sí. Usted es un artista en cerámica. Así es. ¿Qué es ser un artista en cerámica? Bueno. A ver, deme todos los detalles. Un poquito de descripción. Trabajo con colores, con glazes especiales para lo que es el azulejo o la cerámica. Ok. Lo cual son colores que requieren de ser horneados. Entonces, es un poquito diferente a pintar, digamos, al óleo o en canvas, ¿no? Sí. Eso requiere de un poquito de saber de fórmulas, de colores, de elementos que hay que combinar. Y la aplicación. Y usted, para el que no sepa, ¿usted nos ha ayudado a crear el mural de Ventura que está enfrente de la misión? Sí, así es. ¿Hace cuánto que lo hicieron? Porque eso no me fijé. Ah, bueno, el proceso, la parte que a mí me tocó, que estuve trabajando con Michael Kelly, un artista de aquí de Ventura, muy conocido. Él, cuando me llamó a que yo hiciera la parte que es todo el coloreado del mural, del tiempo que me llamó hasta que se hizo, fueron dos años en terminarlo. Wow, fue tanto tiempo para terminarlo. Sí. Wow. Entonces, cuando ya llega alguien con usted para hacer una pintura, ¿qué ya pasó? Bueno, digamos, ¿en qué momento le llaman a usted? Hay diferentes maneras. Por ejemplo, en este caso, con Michael para este mural, fue que él ya había empezado el trabajo de agarrar toda la información que se requería. Este mural es histórico. Tiene los principios de la ciudad de Ventura hasta el 2018, de que más o menos 1920 para el 2018, para ser más exactos. Tiene elementos de edificios históricos, tiene personas que han influido muchísimo en lo que es la comunidad de aquí, de esta ciudad de Ventura. Entonces, él se encargó, aparte de un equipo de personas, en colectar toda esa información y ponerlas en una manera ordenada a que todos estuvieran dentro de lo que es el dibujo que se iba a hacer. Entonces, ya que ellos tuvieron esa información, ya él me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Me ayudas a ponerle color a toda la colección de información que habíamos, el colectado. Porque ser artista en cerámica, como dice usted, es muy diferente ser un pintor que pinta en el material, en canvas, en cualquier otra cosa. ¿Qué, vamos para atrás un tantito? ¿Cómo llegó usted a ser artista en cerámica? Ah, bueno, este, interesante. Desde chico, desde niño, yo me ha gustado siempre pintar. Yo empecé a pintar en óleo. Entonces, cuando llegué aquí a Estados Unidos a los 17 años, empecé a trabajar en una fábrica, precisamente de azulejo, la cual me empecé a dar cuenta que, pues, tenían lo que a mí me gustaba, que eran colores. Y, en este caso, los canvas eran los azulejos, el barro, ¿no? Sí. Entonces, en mis breaks, me ponía yo a pintar. Lo empezó a notar el dueño de esa compañía. Le gustaron mis diseños y, básicamente, en muy poco tiempo ya tenía yo a mi cargo 10 personas ahí trabajando con los diseños que íbamos creando. Entonces, fue así como empezó. Y regresando un poquito a la pregunta que me hacías anterior de cómo es que hago los diseños. Sí. También trabajo con personas en particular. Me puedo sentar con el cliente y puede decirme lo que quiere, si quiere una fuente, si quiere adornar la cocina, si quiere adornar una alberca. Entonces, ellos me dicen, tengo este diseño en mente con estos colores que me gustan. Entonces, yo empiezo a trabajar con las ideas que ellos me están dando, les hago los ejemplos y, de esa manera, se hace la producción independiente, sin que, a veces, tenga yo que depender de otras personas que me digan o entrar a la mitad del proceso, ¿no? Como lo fue con el mural. Ah, ok. Si lo entiendo, es muy diferente. Ya. Trabajar con un individuo en su hogar, que trabajar en un proyecto muy grande, que lleva muchas facetas. Ok. Y otra cosa que le quería preguntar a usted, este trabajo lo ha llevado a trabajar con muchas personas, en muchos lugares. ¿Cuál fue su trabajo más favorito? Ah, definitivamente, ahorita el mural. Eso es mi, le digo, mi masterpiece. Ya. Este. ¿Qué? Me siento un Picasso, ¿no? Un artista. Si me lo permito decir. No, sí, claro. Se siente bonito pasar y saber que hay un dibujo de ese tamaño, que tuve la oportunidad de hacerlo. Y, inclusive, ahí, mis hijas involucradas y varias personitas ahí importantes están involucradas ahí en las placas, tienen los nombres y todo, ¿no? Entonces, se siente bonito haber sido parte de eso y verlo plasmado en una pared como lo hiciera Picasso. Exacto. Y para hacer esa clase de trabajo, sea un mural, o sea, algo de la casa, estaba viendo los videos que compartió conmigo, que los vamos a compartir para que todos los vean. Gracias. Esa paciencia que tiene y esa mano tan impecable que tiene uno que tener, muy estable, digamos, ¿todos tenemos ese don? Ah, yo creo que sí. Va un poquito con la paciencia y la práctica, ¿no? Las veces que he tenido que pedir ayuda, me gusta ponerles un test de un ladrillo, de un tile, que lo pinten a las personas que están queriendo ayudarme. Y, de esa manera, yo elijo, este, quien lo haga más, más controlado la pintada. Entonces, yo digo, esta persona puede aprender más fácil, ¿no? Tiene la paciencia de hacerlo. Entonces, de esa manera, a veces elijo quién me va a ayudar cuando tengo trabajos grandes. Ok. Y, mi pregunta es porque vi en el video que en las, en las pedazos de cerámica pasan el dibujo con screen printing, ¿verdad? Lo que es en Maya. Entonces, dije, ya, pues entonces cuando las pintan, pues tienen algo que las pintan todas, ¿no? Ya que usted diseña una, pintan todas, digamos, una máquina, las pinta o son todas a mano. No, son todas a mano. El proceso empieza desde trazar un dibujo en un pedazo de papel, después llevarlo a la computadora, después hacer el imprimido para poder hacer la serigrafía, el silk screening. De esa manera, si me piden, por ejemplo, a mil piezas iguales, este, puedo reproducirlas fácilmente, las mil piezas con el, el estampado que se le da con la serigrafía. Este, algunos dibujos no, algunos dibujos tienen que ser 100% hechos a mano y son únicos. Este, este, entonces ahí viene la, la aplicación de la serigrafía. Pero entonces la pintura en sí, cada, cada, si yo quiero tapizar el piso y cada ladrillo, ya me le ponen la, el, el screen printing para el dibujo, pero el color tiene que ser. El color es algo así como, ¿cómo te lo digo? Como color by name, no, color by number. Así es como los, les pongo un numerito en una hoja que le llamo paint sheet en el diseño y ahí pongo las instrucciones de qué color va en cada área del ladrillo. Entonces sí, cada pedazo del tamaño que sea de un, uno por uno, cuatro por cuatro, seis por seis, si tienen que ser diez piezas o mil piezas, todas son pintadas a mano. Wow, con razón necesita mucha ayuda. Sí. Y cuando hacen ese trabajo y digamos es un trabajo para una casa y es grande y necesita ayuda, ¿a quién, a quién recluta, a quién? He tenido la suerte de que en las fábricas que he trabajado, este, siempre he sido muy observativo, este, y entonces yo siempre veía, decía, mira, esta persona tiene esta habilidad para este cierto trabajo y, este, siempre le ofrecía yo, mira, tengo este proyecto, ¿me ayudas? Y de esa manera siempre he podido elegir, este, buenos elementos que vienen y me ayudan y terminamos el trabajo y le digo, ok, yo les llamo cuando haya otro proyecto. Y ya, contentos. Ya, sí, Anita no a veces ayuda, pero se completa. Sí, ahorita la mayoría de las veces, por ejemplo, el mural lo tuve que hacer yo solo, la pintada, porque requería mucho de paciencia extra, este, detalle extra, que es imposible, creo yo, decirle a una persona, poder comunicárselo, poder, este, decirle, mira, este, en este quiero este sombreado, este color, este efecto, entonces, este, este, lo tuve que hacer yo, completamente el pintado del mural, para que diera el resultado que queríamos con a Michael Kelly, que, como mencionaba, es la otra parte involucrada, el partner. Y ya, así es que, ya, en este tipo de proyectos, a veces, tengo que hacerlo yo solo. Ok, y por eso es que, si es nada más una persona, así, pues se tarda más. Sí. Se va a tardar más, no, qué suave. Unos de los diseños que estaba viendo, eran tan hermosos, vi que eran piscinas, ¿qué más ha tenido que, para qué lo han contratado? Bueno, he hecho, este, fuentes, en medio de, de mansiones, ya, de, de algunas personas importantes, este, fuentes, tanto para casas particulares, como para ciudad, también, en Inglewood, me tocó hacer una fuente que está preciosa, está, grandísima, también, este, proyectos privados para la isla Catalina, también, este, Este, ya, hay varios que, que me siento orgulloso de esos dibujos. Y usted, en el, en el tema de artista, ¿viene de familia artística o nació de usted? Ah, bueno, en la familia tenemos, ahora sí que varias ramas de, de lo que es el arte, tenemos la música, tenemos, este, Ah, me acuerdo que yo veía a mi primo dibujar y me, me, me inspiraba, ¿no?, a querer ser como él. Yo creo que lo veía yo siempre como el hermano mayor, este, y, pues, de él creo que le aprendí varios truquitos a la pintada y a la música también, este, Este, y fue lo que, ya después lo seguí haciendo hasta la fecha, creo que me voy a morir pintando. Así es, es bonito poder hacer su carrera de lo que le gusta a uno. Sí, es, yo creo que es lo mejor. Si no haces lo que te gusta, yo creo que ya te empiezas a ir muriendo desde que empiezas a hacer algo que lo haces a fuerzas o que lo haces porque lo tienes que hacer. Este, pero el orgullo y el buen sentir de hacer lo que te gusta a mí es increíble. Te da una felicidad, a veces aunque no ganes, este, pero te da la felicidad, te da la, el, la alegría de, de, de sentirte bien por dentro. Claro que sí. Y iba a regresar un poquito más a los tiempos de cuando apenas llegó aquí y en esos trabajos que no eran a lo mejor lo que usted quería hacer o que todavía no salía lo de la cerámica. ¿Qué trabajos hacía y cómo era como su vida en asimilar aquí en este país? Pues el primer, bueno, creo que fue, es el segundo trabajo que tuve. El de janitor, yeah. Ok. Este, que fue lo que me impulsó o me ayudó a hacer lo que he estado haciendo, pues que es la, el estar dibujando en cerámica. Y de ahí, pues, este, han venido otros y dentro de ellos, algunos de ellos siguen siendo dentro del arte, este, que también ayudan a divertir, ayudan a, a desestresarse, amen, actuando en la música y, y, pues, siguiendo adelante, ¿no? Buscando siempre estar activo, ¿no? En diferentes maneras y buscando el bienestar. Exactamente. Entonces, en su trabajo, se necesita que comunicar uno, de todos modos, en idioma, ¿qué tan fácil, difícil ha sido para usted seguir su trabajo, su rama de arte y, 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 y con el idioma, en inglés, en español, y qué otra gente, y qué otros idiomas, me imagino que su arte lo, lo lleva por donde quiera y lo hace conocer mucha gente. Sí, gracias a Dios, sí, me ha tocado, este, trabajar, como mencionaba un poquito hace rato, para gente famosa, para artistas famosos, cantantes, actores famosos, este, y, pues, no, el idioma no ha sido ninguna barrera, al contrario, creo que ayuda a veces, este, en mi caso, cuando ven mis, mis, mis dibujos, mis clientes, se olvida las barreras, se olvida de, de qué país eres, se olvida, este, si eres alto, chaparro, gordo, flaco, lo que quieran, ¿no? Este, este, porque lo que está en, en interés es lo que ellos buscan, y es algo que yo les puedo ofrecer, entonces, este, he tenido la, pues, qué será, la, la, la grave bendición de poder, no ver, no ver límites, no ver barreras, al contrario, este, puedo decir que de, 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 de cualquier lado tengo, este, tanto en español como en inglés, tengo muy buenos clientes, este, que al final del día aprecian los trabajos que he hecho para ellos. Sí, es como dicen, hard work, hard work pays off, ¿verdad? Exactamente. De los trabajos que he hecho, creo le pregunté cuál era su favorito, el lugar, o cuál es su favorito lugar, trabajo que hizo, o sea, por la persona, o por el dibujo. Sí. ¿Qué digo usted? Aparte del de Ventura, algún otro. Bueno, yo creo que en cada dibujo que hago le pongo algo de mí, y otra vez regresando, como ejemplo, a Picasso Diego Rivera, ¿no? O sea, este, no sé, creo que a lo mejor es algo que, me imagino yo, que también sintieron, que en cada dibujo ponían algo de sí, entonces, este, yo siento que en cada dibujo que, que, que voy haciendo, igual, lo mismo, pongo, pongo, este, mi alegría, pongo mi, mis ganas, de que salga bien, pongo los colores que veo alrededor en la vida, este, pongo los elementos del cliente que me pide, y la mayoría de los dibujos que yo hago son, este, custom. So, tienen muchos elementos que representan a la familia que me lo pide. A veces me dicen, quiero representar a mi hijo con un pescado, quiero representar a, a mi padre, por ejemplo, en un dibujo para la Isla Catalina, que dijo, mi padre era piloto, y hice un avión, donde una nube lo está recibiendo, en medio, en medio de la nube hay un ángel que lo está recibiendo, simbólicamente el avión y la nube y el ángel, ¿no? Entonces, en cada uno de esos siempre, también tengo la maña de esconder algo en los dibujos, que a mí me gusta, ya sea una inicial o una letra de mi nombre, o las tres iniciales mías, siempre las escondo por todos lados, luego me dicen, ¿por qué no le pusiste tu firma? Y le digo, sí está, y está aquí, y aquí, y aquí, y dicen, oh, ok, digo, nada más que hay dibujos que, que no me gusta ponerlo tan, tan obvio, ya, porque siento que distrae al dibujo. Entonces, digo, mejor lo disfrazo, y de esa manera, pues, quedo contento con el dibujo. Lo que te puedo agregar a eso es que me gusta, por ejemplo, de las satisfacciones que me dan mis dibujos, cuando son públicos, sobre todo, es que, por ejemplo, pasan mis hijos y me dicen, hey, estoy aquí enfrente del dibujo que hiciste cuando yo tenía tantos años, ¿no? Y es un gusto para mí el saber que es un legado, de alguna manera, que mis hijos lo van viendo y lo van a dejar, y otra vez regresando al mural de aquí de Ventura, es un gusto para mí que mis hijas me ayudaron, y también su nombre está ahí, entonces su legado ya queda ahí, y este, pues, eso para mí vale muchísimo, más que otra cantidad, digamos, de dinero, ¿no? O sea, para mí esos legados son los que... Eso es lo que yo creo que cada artista quiere, dejar algo, un pedacito de esa persona, y usted lo ha podido hacer, y qué lindo. ¿Cuántos artistas, digamos, hay que hacen lo que usted hace? ¿Es algo común, competitivo? ¿Y cómo se distingue usted de cualquier otro artista que hace lo mismo? A mí, por lo que sé y lo que he visto, o sea, somos pocos los que lo hacemos. Hay algunas compañías grandes que lo hacen en producción, aunque está bien a mano, pero lo hacen más a producción, y ahí es donde me gusta a mí distinguirme un poquito más, porque me gusta ponerle un poquito más de mi estilo, ponerle las técnicas que utilizaba yo cuando pintaba el óleo, y ellos, como son producciones para compañías grandes, entonces tienen que hacerlo, trabajo rápido, ¿no? Apurarte y como salga a veces, este, entonces yo no, a mí me gusta darle el tiempo, darle el acabado, darle el sombreado, darle el highlight a las figuras, a las personas, a lo que está en el dibujo, porque de esa manera yo sé que ese es mi estilo y me distingue de los trabajos que ellos hacen, ¿no? Y son muy buenos los que hacen ellos también, pero sí siento que, por lo que me han dicho, los trabajos que yo hago, por eso a veces me buscan, porque tienen ese otro extra detalle. Detalle, todo está en los detalles, no importa qué hagamos, ¿no? Yeah. And para cambiar un poquito el diálogo, when I was watching the videos that you were showing me, just watching the work you do was very meditative. It kind of puts me in a, it put me in a very calm mood. Yeah, my honey. It was with us today. Somewhere in there. Ah, cada que tengo la oportunidad de estar haciendo algo, me dice, déjame unos cuantos para ayudarte, porque me relaja. Ok. Entonces, sí, definitivamente es una terapia. Sí, ¿ha visto los libros que han salido ahora donde, para adultos, para colorear para adultos, me recuerda mucho a eso. Ándale, por allá de la cosa. Pero esto es más, como primero vino ese y después los libros, de ahí los sacaron. Pues, precisamente ese tipo de dibujos que hacen en los libros, son los que yo tengo que hacer antes de hacer la serigrafía. Ok. Tengo que hacerlos de ese estilo para poder imprimirlos después y pasarlos a la serigrafía. Ajá. Y se puedan pintar. Sí. Es muy bonito. Dan clases, hay lugares que dan clases si uno quiere hacer un tile, ¿uno? Sí hay clases, yo no lo hago. Me lo han sugerido, todavía no he llegado a ese punto. Ajá. Pero sí, sí hay varios lugares donde sí hay tacitas y platos y todo eso. Pero sí, sí, es muy padre. Es muy padre que puedas personalizar tu plato, tu vaso, tu taza. Sí, sí, el lugar que dice usted donde hace uno las tazas es el que le dicen el Color Me Mine, el negocio Color Me Mine. Pero sí que diga, yo quiero ir a hacer un pedazo de cerámica para ponerla en mi patio, qué sé yo. De hecho, sí, a mí, a veces me ha tocado darle la oportunidad de que al cliente, cuando llegan a ver cómo va el proceso, cómo va uno aumentando a punto de terminar el dibujo, les digo, hazme un favor, píntale aquí y así tú vas a poder decir este dibujo, aunque lo ordené, yo pinté esta área. Entonces, les fascina, se quedan también emocionados, se van más gustosos. Y regresan. Mercadotecnia. No, es importante. No, qué bonito. Es un trabajo y un arte muy bonito. Muchas gracias por su trabajo que nos dejó allí. Me encanta verlo y yo sé que para muchos es algo hermoso tener eso allí, saber que un latino como usted nos ayuda a ponerlo y deja su huella cada que pasemos ahí. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Ya se nos fue el tiempo, ya se nos va. Antes de que terminemos, cualquier otra cosa que quiera platicarnos. Yo sé que, como dice usted, hace otras ramas de arte que es actuación y música. O sea, ¿alguna otra cosa que quiera usted como en ese aspecto dejar de legado a los televidentes que nos ven? ¿Alguna historia? Bueno, solo podré yo decirles o agregar que sigan haciendo lo que les gusta, luchen por sus sueños, luchen por trabajar en lo que les gusta y eso les va a dar una satisfacción más grande que ganar dinero a veces. Y si se puede abrir, puedo dar mi información para que me llame. La ponemos al final. La ponemos al final. Pero sí es muy importante eso. A veces lo difícil de ser latino, sentimos que tenemos que ir a agarrar ese trabajo, ir a agarrar dinero para completar los biles. Pero en su caso, se dio, se dio de sí, porque usted dejó que esa oportunidad se abriera. Pues, ya, cuando las vas buscando, también, este, con paciencia y con trabajo, se puede lograr, ¿no? Se puede llegar a, y, muy, como te digo, a veces no es tanto, o no llega, ¿no?, tanto el dinero como quisieras o como se imagina uno. Pero, este, no deja de ser una satisfacción y no deja uno de seguir echando ganas y el ser latino o no ser latino, yo creo que no tiene nada que ver. Es la persona, ¿no? O sea, hay muchos artistas, también he estado en algunos otros lugares, en otros países, donde hay unos artistas increíbles de los cuales puede uno aprender demasiado, ¿no? Este, y te das cuenta que eran de los más pobres, de los, nadie los conoció hasta que murieron, ¿no? Desgraciadamente, este, ya, tuve la oportunidad de estar en casa de Picasso, eso, le robé ahí la energía y me la traje. Así es que, este, ya, no, yo creo que el chiste es siempre estar haciendo positivo, siempre buscando mejorar, siempre estar buscando el sobresalir. Y, si uno lo ve de esa manera, lo que buscas en la ley de la atracción, también, tarde o temprano lo vas a agarrar. Entonces, siempre hay que echarle ganas. Eso, sí, claro que sí. Pues, como le digo, pues, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por... Y por la invitación. Claro que sí, por compartir su arte. Siga echándole ganas a usted también. Gracias, gracias. Y los dejamos a ellos que vean su trabajo en su página o ahorita les ponemos unos dedos también. Pues, muchas gracias, ¿eh? Gracias, está malo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.